Está súper de moda lo Asterix y si a ustedes les gusta lo Asterix y quieren que su setup esté súper Asterix, quédense porque la nueva Aurora Collection de Logitech G está súper Asterix. Ni siquiera sé cómo se dice Asterix. No sé, lo estoy diciendo a Drede gente. Asterix, lo estoy diciendo a Drede antes de que me digan algo. Es chiste, porque todo el mundo lo pone así como Asterix, así como Asterix. Ay, no sé, pero está bien con qué. Hola gente, yo soy Vane Guzmeao y hoy les vengo a platicar de esta nueva colección de Logitech G, que es la Aurora Collection, que pues obviamente tiene como objetivo hacer estos accesorios muy estéticos, muy como lo que ahorita está de moda, que es como rosita, ciancito. Entonces ya tiene, todo viene como predeterminando sus colores, pero lo pueden confiar a los colores que quieran. Y esta colección se compone de cuatro accesorios. Estos audífonos, los G735, el teclado Gaming G715 inalámbrico. También está el teclado G713, pero ese es alámbrico y ese no lo tengo, entonces no voy a hablar de él porque ya tengo el G715, que es el inalámbrico. Y el Mouse Gamer G705, también inalámbrico. Empecemos por los audífonos, los G735, que son estos que tengo aquí puestos, que la verdad están muy cómodos y suavecitos. La de Adema aquí tiene espumita, tiene foam. También las almohadillas son súper suavecitas. También tienen pues este como foam. Ay, un pelo, un pelo. Perdón, es que los tenía puestos. Entonces tienen este foamcito y pues se giran para que uno las acomode según para donde nos apunten las orejas, ¿no? Entonces se puede girar. La de Adema también es ajustable para diferentes tamaños de cabezas, ¿verdad? Entonces si tienes cabeza grande o chiquita, no hay problema porque lo ajustas. Y aquí es donde se encienden las luces RGB, que ahorita ya como es la Aurora Collection, pues vienen ya predeterminadas a estos colores rositas y azules. Pero es RGB, entonces alcanza pues todos los millones de colores que te ofrece el RGB. Míralos por adentro. Ahí está. Aquí encontramos el botón de encendido y apagado, el del volumen, el del mute. Aquí para conectarlo por el 3.5 y el USB-C para cargarnos. Ahora, obviamente, este headset incluye su micrófono que es quitapone. Entonces aquí atrasito viene para que uno se lo ponga y entonces pues listo. Ya tienes tu headset con micrófono. Por eso es que tiene el botón para mutear, porque si traes micrófono solo que pues es quitapone. Y en la otra copa encontramos el botón para la selección de la fuente de sonido y aquí para la mezcla de audio. Está el A y el B para la mezcla de audio. En cuanto a la conectividad lo pueden usar tanto como en PC, consola y móvil a través de Lightspeed, Bluetooth o pues con cable. Pesan 273 gramos, son bastante ligeritos. Los drivers son de 40 milímetros. La distancia de recepción es de hasta 20 metros si están conectados vía Bluetooth o Lightspeed y ofrecen hasta 16 horas de reproducción. En cuanto a la calidad de sonido, no tengo queja. Es bastante potente. Los medios, agudos, graves, todo se escucha muy bien. No soy la gran, siempre que hago reseñas de audífonos les digo, yo no soy la gran experta en sonido, que siente las vibraciones y todo eso. Yo escucho como cualquier otra persona normal. Hago mi prueba de fuego con la canción de Billie Jean de Michael Jackson para ver cómo suenan esos bajos y estuvo todo muy chidito. Puse varias rolitas. Lo puse al máximo porque también ese es mi otro produjo. Máximo volumen porque a mí me gusta traer así la fiesta en el cerebro y la verdad es que no necesitaría ni siquiera poner el máximo volumen porque sí, sí están poderosos, muy buena calidad de sonido y pues tienen esta cancelación de ruido. De hecho a lo mejor ahorita estoy hablando muy fuerte porque la cancelación de ruido física que tienen con las almohadillas también está bastante bien. Sí, sí aísla. Entonces probablemente estoy hablando más fuerte de lo que me dió ahorita. Y pues en la caja viene incluido el dongle para que lo conectes de manera inalámbrica y también un cable USB a USB-C y este por si le quieren poner una extensión. Y pues el precio, el precio de los audífonos inalámbricos G735 de la Aurora Collection de Logitech G es de $4,999 pesos en su parte. Ahora, una de las características que tiene la Aurora Collection en general es que se pueden personalizar los accesorios cambiándole ciertas partes. En el caso de los audífonos, las almohadillas, que ahorita en los míos son blancas, las pueden cambiar por verdes o rositas para que se vea más coquete o conviene más con su cero. Obviamente se venden con separado y costan 500 pesos. Pasemos al siguiente accesorio, el teclado inalámbrico G715. Obviamente es un teclado RGB para más FPS que vienen con estos colores predeterminados igual cian y rosita, pero ustedes lo pueden poner al RGB que quieran y configurarlo como quieran. En cuanto a los interruptores de las teclas del teclado, pueden elegir entre lineal y táctil. El lineal es más discreto y tiene poca fricción y el táctil ofrece cierto grado de respuesta y clic. La conectividad hacia la computadora puede ser tanto con Bluetooth, LightSync o si quieren pues le ponen aquí el cable USB-C. Tiene altura ajustable, lo pueden usar así al ras o tiene dos niveles de patitas para que ustedes le pongan la altura que mejor les convenga. Y hay un nivel de patitas y otro nivel de patitas. Entonces pues ya depende de las preferencias de altura del teclado para cada quien. Aquí tiene sus controles multimedia y con este rodillito controlan el volumen. Y bueno aquí tienen los botones de brillo y de modo de juego que ustedes ya pueden personalizar como mejor les convenga usando la aplicación de G-Home. Como pueden ver es un teclado TKL, es decir, no tiene la parte del teclado numérico, entonces pues a quienes les gusten los teclados compactos, esta es una gran opción. Incluye su cable USB-A a USB-C para que lo carguen y también trae este accesorio por si le necesitan poner extensión. Y otra cosa muy coqueta que viene incluida es este descansamanos que se pone abajo del teclado, entonces así, se pone aquí abajito, tiene forma de nubecita para seguir con este rollo Asterix. Está muy bonito, es como de vinil y es suave como una nube. Este teclado tiene un precio de $4,599 pesos. Ahora, en cuanto a la personalización de este teclado, se le puede cambiar esta la tapa para ponerle una rosita o una verde o las mismas teclas también se pueden cambiar por teclas rositas o verdes. Y el precio es un misterio porque entrar a la página ahí no sale cuánto cuesta las teclas y las tapitas. Oigan, por cierto, no sé si se escucha, pero todo lo que llevo grabando en la reseña están pase y pase y pase y pase aviones y estaba pausando pero está imposible, no dejan de pasar. Entonces ya mejor estoy grabando si los escuchan. Una esculpita, verdad, pero pues no tengo control de los aires de esta ciudad. Y pasemos al último accesorio que les voy a presentar que es este mouse G705. Y aquí está este mouse gamer inalámbrico que aquí tiene su RGB que también viene preterminado con el ciancito y el rosita, pero puede alcanzar los 16.8 millones de colores que alcanzaron el RGB. Es cosa de como ustedes lo quieran configurar. Y se conecta a través también de bluetooth o light sync o si quieren pues le ponen el cable USB-C y también lo conectan por ahí o lo cargan. La batería le dura hasta 40 horas. Tiene seis botones programables que ustedes pueden personalizar en el G-HOP y tiene este botón superior para ajustar los DPIs que van desde los 100 hasta los 8200. Como pueden ver, es un mouse con un diseño bastante compacto. No pesa nada, pesa 85 gramos. Tiene aquí este huequillo para que el pulgar se acomode muy cómodamente. Y en la caja además viene este cable USB-A a USB-C, el accesorio para poner la extensión si hace falta y el dongle. El precio de este mouse es de $1999 y el mouse pues no se puede personalizar en sí pero venden aparte un mousepad blanco, verde o rosita que son los colores de esta Aurora Collection. Por si quieren le ponen un mousepad de color que cuesta $939 pesos. Y pues esta fue la Aurora Collection de Logitech G por si quieren que su setup gamer esté super asteric y a la moda. Es una gran opción. Aparte todo blanco también se ve muy padre. Así que si les gusta ya saben y también está la opción del teclado alámbrico que no tengo en mis manos pero es muy similar. Y todos los precios que les de aquí, los accesorios de los que les hable los encuentran en la página de Logitech G que es www.logitechgy.com Igual si los quieren checar en Amazon, aquí abajo les dejo los links. En fin, ya te es hora de despedirse pero ya saben si les gustó este video por favor denle like, compartan, suscríbanse, comenten todo ese show porque me ayuda. Entonces porfis hagan paro. Y pues eso fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme. Yo soy Vanegusmiau y nos vemos pronto.